¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya viene amaneciendo, ya viene amaneciendo, ya la luz del día rompeó. Levantate de mañana, mira que amaneciendo, ya viene amaneciendo, ya viene amaneciendo, ya viene amaneciendo. Y que Dios te bendiga, ya viene amaneciendo, ya viene amaneciendo, ya viene amaneciendo, ya viene amaneciendo. Levantate de mañana, ya viene amaneciendo, ya viene amaneciendo, ya viene amaneciendo. Levantate de mañana, ya viene amaneciendo, ya viene amaneciendo, ya viene amaneciendo. Mi visión de papá, mil felicitaciones, que logra muchos más. Que la gente cuide, que la gente cuide bastante, porque yo de mi parte, la gente cuidaré. Mil felicitaciones, que logra muchos más. Y ese aplauso bien bonito para los asesinos. Vamos a tomar una foto, por favor, con el mariachi. Para que pases por este gajito con los muchachos. Es que tienes todo esto. Es mi niña bonita, es mi niña bonita. Cuánto la voy a querer, mi niña bonita. Ay, mi niña bonita. Ay, mi niña bonita. Bonita. Un abrazo bien especial y bien bonita. Sí, sí. Un abrazo bien especial y bien bonita. Hoy hace algunos años que yo vi nacer a un ángel vaciloso que el amanecer. Llegan ramos de rosas, para regalos y cosas, como muestras de amor. Son para... Gabriela, para Gabriela. Gabriela ha empezado a decir mamá. Sonríe, juega y duerme en brazos de papá. Le regalan su cuna. Dormir a blancas lunas. Le mantijo su paz. Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul. Con la venia del eterno. Para hacer la luz que ilumina mi sendero. Para ver y mejor el amor. Es un ángel que ha llegado a mi soledad. Para hacer de mi tristeza la felicidad. Es un sueño que se ha vuelto realidad. Y es flor. Con perfora para su amor. Él es solamente amor. Allí en día. Ella es... Ana es la primera. El aplauso fuertemente para él. ¡Gracias! 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 Hermoso cariño. Hermoso cariño. Hermoso cariño. Que Dios ha mandado. A ser destinado. Lo más para mí. Delicioso regalo. Delicioso regalo. Del cielo ha llegado. Y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, un nuevo juguete contento y feliz No puedo gritarlo, y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado, no más para mí Este es mi mariachi, este es mi señor, con un aplauso Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, un nuevo juguete contento y feliz No puedo gritarlo, y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado, no más para mí Y es un bonito aplauso para Ana, que se escuche bien fuerte ese señor Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Hoy cuento las palabras, diverso, rino, prosa Se escuche una rosa, te puedo decir Sabes una cosa Y no sé niyan hasta el cuento cuando llegaste Y de repente mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero niña hermosa Y te entrego en la rosa La mitad y la puerta Darle aquí Gracias al cielo, por haberte conocido, por haberte conocido, me gracias al cielo Y le cuento a las estrellas lo bonito que es en ti, lo bonito que es en ti, cuando te conocí Sabes, sabes una cosa, que yo te quiero y que sin ti me muero Si estás lejos, sabes una cosa, sabes una cosa Ese aplauso me va a dar en tu lugar que sí ¿Alguna canción que quieras escuchar, Gabriela? ¡200 copas! ¿Eso es de Bad Bunny, no? No, algo de mariachi No sé, canciones de Ana Gabriel, de Rocío Durcal También tenemos alguien popular, como Paola Jara Paola Jara, ¿no es? O Guaro por ahí, también El soltero feliz El soltero feliz ¿La adquiere? Sí Vamos con esto, mi amor Vamos con esto, mi amor Y seguí, sí Así Solitaria caminando en mi tierra La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altarera preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Pasa luciendo su real majestad Pasa camina, los mira sin verlos jamás Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando Por él Mi mariachi Un aplauso muy bonito Para que los muchachos Mi mariachi Sí, sí, sí Dicen que pasan las noches llorando Saludos de bonita Dicen que pasan las noches llorando La víctima Tiene pena y dolor La víctima No cruce el amor De manera preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando Por él Dicen que pasan las noches llorando Por él Dicen que pasan las noches llorando Por él El aplauso bien especial Y bonito, sí, señor Las boquinas Cha, cha, cha Sonido, hermoso, señores Con gusto Este día me ha placido A mi churroso En tu santo te encuentres gustosa Y tranquilo tu fiel corazón Ay, pero vive feliz en el mundo Sé que nadie perdió tu mérito Con tu hermoso Lloraré tu fría y te Con el loraré las noches del mar Bueno, familia, yo quiero escuchar esas palmitas Cha, 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 cha Y yo miraré a tus ojos Y miraré tu linda boca Yo te digo Ay, chabuelas Eres esta súper por ahí Y yo sabía que no me quieres Y yo sabía que me desprezo Yo te digo Ay, Gabriela Ay, Gabriela, Gabriela, Gabriela Es el nombre que te llevo Bueno, y vamos con un zapateo bien especial Y este que dice Un, dos, tres, Marichi, primera clase Y un aplauso fuerte para los muchachos Sí, sí, sí ¿Tienes un aplauso que dice? Un, dos, tres, Marichi, primera clase Y un baile del perro Que lo baile helado Que lo baile hojado Que lo baile pujado, 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 pujado Y un baile del perro Que lo baile helado Apenas fue mediodía Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Que es lo que está sucediendo Dos faltas entre las venas Pa' aguantar lo que sentimos Y paso Dios en la tierra Para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte De esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la veña bendita Del poderoso divino ¡Ese aplauso bien especial! Sí, señor Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la veña bendita Del poderoso divino ¡Bien aplausos para ustedes! Sí, señor De esta manera se despide su mariachi Y más bien síguenos en nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase Hasta la próxima oportunidad Que cumplan muchos años más De los bendita Chao, chao Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti Y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook En YouTube Y en Instagram Música 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 Música